Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez a Minecraft, a mundo mágico Si os acordáis en el anterior episodio, pues la caguemos y dejemos que se hiciera de noche Que maldito momento para dejar que se hiciera de noche Mira como me mira, con esos ojos vacíos, con esa tristeza que tiene en la cara ¿Donde vas compañero? Madre mía, otra vez tengo los auriculares tan metidos dentro de las orejas Que me oigo a mi mismo el doble, aunque no tendría que oírme, pero bueno Me está hablando por mi hermano, lo siento Vic, tendrás que esperarte un rato porque estoy grabando ahora mismo Vale, ¿qué vamos a hacer? Aparte de seguir haciendo quests del libro Bueno, vamos a ver mientras se pasa la maldita noche Click here to show quests, click here to show quests Anda amigo Tenemos que mandar una vaca, cierto, cierto, cierto Pero no, mob killer, complete, unclaimed reward Any, any non hostile mob O sea que puedo matar a cualquier bicho que no sea Que no sea un Personaje hostil, cosa que ya he hecho Y un monstruo Y un monstruo Esto me da como skills me parece, ¿no? No, no lo acabo de entender Bueno, nos faltará este Que es el que vamos a hacer Vale, eso ya, ya está conseguido, vale Vale, vale, vale Y aquí, esto también lo tenemos todo hecho Vale, pues solamente nos quedará matar una vaca Y un momento, a ver, ¿qué tenemos en el otro apartado? ¡Uuuh! Acompañelo, aquí hay muchas cosas Cling out those ships Little barrel, ¿qué es esto? Craftar Little barrel, vale Tenemos que craftear esto Y esto es Ni maldita idea Ni maldita idea Vamos a buscarlo Peter barrel, vale Y ese Esto Vale, necesitamos una losa de madera Tronco, 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 tronco Vale, troncos Y un cofre en medio No teníamos ya eso ¿Os acordáis que hicimos la primera quest y nos dieron Esto era, esto era, a ver Vamos a romperlo Con la pala, no, con esto Vamos a romperlo y ver cómo se llama Nah, pensaba que sería eso, pero no lo es Así que Tú no El ratón El maldito ratón sensible ¡Un hombre pollo! ¡Un hombre pollo! ¿Qué quieres tú? Un hombre pollo ¿Tenemos hierro para hacer una espada de madera? Hay de... Sí, sí, lo tenía preparado y no la hice al final No la hice ¿Qué hace esto? Vale Vamos a matar Ustia, ustia, ustia Ustia, déjame entrar en casa ¡No, ha entrado, ha entrado! Bueno, si muero moriré Wither, dos segundos Vale, bueno, creo que nos salvamos Sí, nos hemos salvado Tú también Fuera Mira el pollo, Miley Cyrus ¿Me vas a atacar? Malditas arañas, tío No puede ser, no puede ser Ahora sí que la palmamos Ahora sí que la vamos a palmar Bueno No, otro arquero No, por Dios Otro arquero No, bueno Entraremos De golpe en la casa Vale, vale Vale, sobrevivimos Sobrevivimos Las arañas aquí no pueden entrar ¿Verdad? ¿Dónde subes tú? Madre mía Creo que pasaremos más rato Matando bichos Una flecha Vale Más rato matando bichos Que haciendo quest Bueno, tenemos que buscar Una maldita vaca Así que No sé cómo nos lo vamos Cómo nos lo vamos a montar Yo sé que tenía vacas por aquí Creo que voy a reventar Las que tenía de aquí Ya está Más por saco Y el hombre de pollo Este que quiere Crazy Crazy Tu padre Fue asesinado por Erihoshi Erihoshi el asesino Me llaman Erihoshi el asesino Vamos a necesitar más piedra también Porque esto Ya tenemos el cofre lleno Y lo que vamos a tener que hacer es Es Apliar esto Y hacer una sala de De cofres Y ordenarlo un poquito Más o menos A los bloques con los bloques Y todo el rollo Bueno, el rollo de siempre Porque Yo soy propenso A dejarlo todo tirado Ahí he ido Ahí arriba Creo que no Yo soy propenso A dejarlo todo ahí tirado En el primer cofre que veo Y luego no lo ordeno nunca Y eso no debería ser así Nunca En serio no hay vacas, tío ¿Por aquí he ido? Por aquí En esta dirección no he ido Así que Es la dirección elegida Creo que en vez de hacer una granja Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer un huertillo Que con un huerto Lo tenemos todo solucionado Madre mía Pero vale Tengo un zaumónico en este ¿Cómo se llama? Zao monómico Y Falta una investigación Plantas ¿Vale? Esto lo sabemos Esto es una explicación Más o menos Talismanes Talismanes No Yo sé que hay algo Que podemos craftear Que es como una redonda Y tú lo coges así Bueno el personaje lo coge así Y va investigando cosas Pero Bueno creo que Focos De varita Y primero deberíamos Hacer una varita también ¿No? Digo yo Núcleo de varita Árbol Bla 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 Falta una investigación Vale Podemos hacer una varita Podemos hacer un caldero Crisol Bueno Es un crisol No un caldero Artefactos Esto lo investigaremos Más adelante Estoy buscando La redonda esta Que os digo Porque no tengo Ni maldita idea Donde está Y no lo voy a encontrar En serio A lo mejor está En la información básica ¿No? Esto no Encantamientos tampoco Prospects Tampoco Menas Tampoco Las plantas Tampoco me dice Gran cosa Warby flux Pues compañeros míos Tendré que mirármelo Porque No encuentro No sé No sé Dónde está El maldito La maldita redonda Esta que sirve Para investigar todo Que básicamente Sin eso No podemos ir Dos bloqueando cositas Para ir aprendiendo Más Así que Bueno Las semillas Sigamos buscando La vaca Sigamos buscando La maldita vaca ¿Y esto qué es? ¿Son buenos O son malos? Son buenos Parece ¿No? Es pequeño ¿Y si lo mata? ¿Me da algo? ¿Me mata este? ¿Ahora? Sí Me mata Se ha vuelto malo Se ha vuelto malo Tiene los ojos rojos Maldito enano ¿Qué pensabas Quieres hacer? Tienes que crecer Tres palmos más Para hacer algo Contra mi bonita Eri ¿Eh? ¿Me habéis criticado Alguno? No Bueno No me habéis criticado Realmente Habéis dicho ¿Por qué llevas Un skin de mujer? A mí me gustan Las mujeres No me gustan Los hombres Y en todos los juegos ¿Qué? En todos los juegos Que juego Me escojo Personajes Que son Mujer Siempre cuando no se Pueda escoger Un personaje femenino Es una manía Que tengo Ya desde pequeño Siempre 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 ha sido así No preguntéis Por qué Simplemente Se supone eso Me gustan las mujeres Y no los hombres Los personajes hombres Lo veo como Muy vasto Demasiado No sé Demasiado vasto Sí que es verdad Que las mujeres Normalmente suelen ir Ligeras de ropa En los videojuegos Diamante Vamos a por el diamante Directo Bueno Carbón No Carbón me hacía falta Me hacía falta Es verdad Que los cofres Los cofres Ya teníamos Bien poquito Así que lo cogeremos Todo también ¿Tengo toda la equipación De hierro? Sí Sí Tenemos toda la equipación De hierro Hostia 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 Maldita lluvia No parará nunca Suerte que no me da lag Si me diera lag Me daría Una embolia Cerebral Aquí Vamos a ir subiendo Un poquito Y luego Creo que bajaremos Y ya cogeremos El carbón Lo que voy a hacer Es ponerme De momento aquí La piedra Para ir haciendo Un poquito de trampa Para trampear Vale Aquí Ese carbón Lo cogeremos luego Iremos subiendo ya Cogiendo el hierro El hierro Lo necesitaremos bastante Supongo Bueno No sé cómo se hacen Las pepitas de hierro ¿Cómo se hacen Las pepitas de hierro? Vamos a mirarlo Pepita de hierro Ah Directamente Con un lingote Y ya está Vale Perfecto Pues ahora En un momentito Haremos la La varita La varita mágica Vale Subíamos por aquí Venga Aquí Venga En verdad Bueno No es que sea muy tarde Pero son las 8 y media De De la tarde Y es que Me ha surgido otro Otro proyecto Que me han invitado Ni siquiera me lo esperaba Y me tiene bastante Me va a tener bastante ocupado Prácticamente empezado Y he estado todo el día afuera Y no sé No sé cómo voy a cumplir La subida de vídeos Espero que pueda cumplirla bien Ahora grabaré dos No sé No sé cómo lo voy a hacer Chicos Solo que quiero que estéis avisados Por si acaso Un día os encontráis Que no hay vídeo Normalmente sí que habrá Porque creo que la hora Que elegiré para plegar Serán las 8 Entonces mi mujer Hasta las 11 No llega Y creo que me da tiempo Incluso para grabar Yo y grabar luego Con Vic Porque mañana Mañana chicos y chicas Ya le llega el nuevo ordenador Así que seguramente Pasado Comencemos a grabar Acabar la serie de Ars Magica Ars Magica Me acuerdo incluso del nombre Y también Comenzaremos una serie de mods Porque ahora podrá Él podrá Tendrá una máquina más potente Y con lo cual pues Podrá Hacer correr Muchos más mods Podrá también aguantar Un servidor Y nos iremos turnando Y sería Será todo fantástico Y divertido Y muy precioso Así que Chicos y chicas No os perdáis Los próximos días Si no estáis suscritos Al canal de Vic Lo buscáis Si me acuerdo Lo pondré aquí En la descripción Sé que sois muchos nuevos Y seguramente Ni siquiera sepáis Que he grabado con mi hermano Porque por pereza O por cualquier historia No habéis llegado Muy al fondo En vídeos del canal De este canal Y no lo habréis visto Pero bueno Yo os informo He grabado muchos capítulos Con mi hermano Sobre todo de Minecraft Y si Seguramente también Grabaremos muchos más juegos Ahora Así que Todo está por decidir Se está haciendo de noche Otra vez Madre mía Con todo el lápiz lápiz Y nada ves Hostias No fastidies Compañero No tengo palos No tengo ni palos Ni madera Para crear otro pico ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Vale Mi casa está ahí Hostia He ido lejos Hostias Creo que viene bien Comer un poco ¿No? ¿Dónde está mi casa? Yo buscando mi casa Y realmente tengo Los waypoints Nuevo Y vamos a poner aquí Diamantum Diamantum Guardar Y De transportarse Y corriendo a dormir Antes de que salgan Todos los malditos Enemigos asquerosos Que bien He llegado He llegado Ronnie Ronnie es mi gato He llegado a dormir He llegado a dormir Necesitaba palos Pero que vamos a hacer Es aquí Ya sabía que necesitaba carbón Necesito urgentemente carbón Porque es que no tengo No tengo nada de carbón Pero lo que sí que tengo Son palos Y uno de hierro Con lo cual Vamos a hacer Pepitas Vamos a hacer Una aquí Una aquí Y una aquí Eh, 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 eh ¿Qué está pasando aquí? Tomcraft ¿Por qué? ¿Por qué razón? No me deja hacer Eh La varita Dime por qué Zambonicon Dime por qué No puedo hacer La maldita varita ¿Dónde está la varita? Estaba con magia, alquimia Artefactos Aquí estaba No Aquí Esto es un golem Hasta aquí Fragmento de fuego Necesito Y para sacar El fragmento de fuego Mesa de trabajo Arcana Vale Necesitamos madera Madera urgente Así que Madera Bueno, eh Venga Vamos a buscar madera Tenemos un bosque ahí No me gusta talar cerca de casa Porque luego eso Se queda muy vacío Y queda muy feo No me gusta Lo odio Tío, qué rápido Es la pica de ese tronco Pim pam, pim pam, pim pam Pim pam No sé No sé en vuestras casas Bueno, en vuestros pueblos Y ciudades Qué calor hará Pero es que aquí Creo que es Me acaban de disparar Está en el agua, claro Está sobreviviendo Porque Porque está en el maldito agua Y no le está pasando nada Maldito bellaco Fuera Pues lo que decía Aquí está haciendo una calor Pero de esas calores Que dices Quiero coger Y comprarme una cuerda Para hacerme una soga Y directamente Tirarme Desde un cuarto piso Y que se me parta el cuello Es inaguantable Y encima Veis que tengo la terraza Aquí detrás Pero no puedo poner piscina Porque se me hunde el suelo Así de bien está hecho Este piso Suerte que es de alquiler Y no es de compra Madre mía Nunca compréis pisos Es de tonto No, eso De tonto no es Es una inversión Pero No es muy rentable A corto plazo Lo mejor Lo mejor que puedo hacer Comprar un piso Es alquilarlo Bueno, no suelto mal El rollo El rollo financiero Esto es educación financiera Aquí vamos Vamos a hablar De todos los temas Que nos surjan Venga, vamos Creo que tenemos Suficiente madera Como para Espabilarnos un poquito Come pan Come pan Bien Vale Y tendremos que ir Bueno, me haré teleport Como el diamante este Me haré teleport En algún momento Borraré el waypoint Y fuera Y nos libramos ya De tonterías Vale 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 ¿Cómo era? Así se hacían las losas Perfectísimo Necesito tirar algo Tirar las semillas Y ¿Cómo era la varita? Tirar la pluma Abran que la pluma Creo que Esto era así Vale Losas Y dos de estos Vale ¿Así no era? Sí ¿Por qué coges el cerebro? No coges el cerebro Maldito cerebro ¿Y esto? Espérate Vamos a dejar cosas Vamos a dejar cosas aquí Más o menos supongo que habrá Bastante cosita aquí dentro Así que No cabe nada Madre mía ¿Veis por qué necesitamos una sala de cofres? Es más Necesitamos Necesito piedra Bueno, tengo piedra Tenemos piedra, chicos Vamos a hacerlo por aquí Vamos a hacerlo por aquí Vamos a hacer un pasillito Un pasillo Así que no esté todo tan Tan junto Y aquí Ya comenzamos la estructura Un poquito más grande Hostia Tenemos el límite delimitado ¿Cuánto has hecho? Una, dos Vale, una y dos No, tú no Bueno, te romperé luego Una y dos Y hacia aquí Perfect Perfect Es perfect Esto es perfect Y Lo haremos también con ventanas ¿Sí? ¿O no? Quedará quizás un poco feo, ¿no? No creo No creo que quede feo Las esquinas sí que tengo que subirlas Porque sí que quedan bien estas así Bueno, pues parece ser que estamos haciendo otra vez de todo, ¿eh? Hostia, necesito roble No, roble no Avedul Avedul para el suelo este Así tenemos toda la casita igual Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Cogeré un poquito No me entreteneré mucho Madre mía, llevamos 20 minutos grabando ¿Y esto qué es, tío? No, tú no Bueno, no pasa nada Ahora te recoloco Planaremos esto Le pondré el abedul Así más o menos tendremos el suelo ya bien hecho Y pucha que tardaría menos de hacer la varita y estas cosas Ahora maire sirus Esto la vamos a reventar ahora Fuera Esto también fuera Podría haberlo hecho con la mano No va a estar tontamente Pero bueno Ya sabéis que Mis manqueadas son muy épicas Madera de abedules ¿Y necesito un hacha? No, ya tengo hacha La pregunta es ¿Por qué ese hacha estaba ahí? Ahí está el abedul Madre mía Corté un trozo y me lo alargué Ah, creo que se me partió el hacha ahí Posiblemente Suerte que De un bloquecito de estos Nos dan un huevo No nos dan un huevo Sino que nos dan mucho Nos dan mucha Mucha madera refinada Refinada O como se llame En la mina O sea como Bueno, aquí tenemos un puñado de árboles Así que No le veo mayor problema Pipa 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 Uy 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 Madre mía No he quemado la piedra Eh, pero no queda mal este Es como que el dormitorio Sí, está bien Me gusta Me gusta como está quedando Me gusta mucho como está quedando Es más Aquí Necesito esto aquí Para tapar aquí Y creo que ya está Vale, ya está Vale 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 Vale, compañeros Vale Ya tenemos suelo Y así Rellenamos Ya está ¿Me llegará? No me llega Lo fácil es que no me va a llegar ¿Por qué no me llega? Maldita la hora Ah, este ya es el otro Casi Casi pongo este No me llega Pero Lo que sí que vamos a hacer es Colocar esto Porque para esto sí que tenemos sitio ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se supone que hace esto? ¿Qué se supone que tiene que hacer esto? Clic para investigar Mesa La mesa es más que un simple bloque decorativo También sirve como base para otras superficies Utiliza en el práctico Cada una magia como la mesa de trabajo arcana Y la mesa de investigación Ah, claro Necesito crear esto Fragmento de tierra Vamos a buscar el fragmento de tierra A ver qué demonios es ¿Y cómo se consigue? Puede ser cualquiera realmente Vamos a hacer esto Piedra Imbulda de tierra Vale pues Parece ser que lo que necesitamos Mesa de trabajo arcana Yo no quiero hacer Yo quiero hacer esto Tiene que ser en la mesa de trabajo Pero la mesa de trabajo No me... Esto es mesa Esto es mesa a seco Para crear una mesa de trabajo arcana Siempre haz clic derecho con una barita en una mesa que hayas colocado en el mundo La mesa de trabajo arcana sirve para el mismo presupuesto que una mesa de crafteo normal Con algunas excepciones importantes Además de recetas normales También puedes elaborar algunos elementos únicos de traumaturía Para ir necesario colocar una barita en la renueva de la parte superior derecha Esto te permitirá crear ítems que requieren la absorción de bits directamente de la barita El bits requerido se muestran los seis símbolos circulares que rodean la barita De grafeno esta o como se llame Y la pregunta es Amigos míos ¿Cómo hago una barita? Si no me deja hacer la barita Porque es que no me deja Ah ya sé Es que soy tonto Soy tonto pero tonto Para crear la barita Eh compañeros amigos míos Primero tengo que crear esto Cubierta de hierro Pero como soy tan tonto y voy con las prisas Pues no me he fijado Cubier Cubierta de hierro Vale Esto ya es otra cosa Necesitamos uno más de hierro Fue nervioso Uno más de hierro Y aquí Bien Ahora sí Ustio que susto me ha dado el pollo Bueno vamos a dormir que tenemos toda la maldita casa abierta Y nos van a entrar aquí Y nos van a reventar Iba a contestarle a mi hermano Pero veo que este tío tiene Eri tiene Eri está deseosa de vivir aventuras Y por eso no se ha levantado Es como que Vale Aquí no es Será esta entonces ¿No? Sí compañeros Hemos creado la mesa Vale Ya tenemos la mesa Y ahora No tengo ni maldita idea Vale ya tenemos la mesa Creo que el ratito que nos queda Lo que vamos a hacer es Buscar No 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 Que luego nos olvidamos Nos vamos al waypoint Te lo transportamos al diamante Hostia Lo he puesto aquí abajo encima Uff Tenía que lo he puesto arriba del todo Eh Pero Tenemos tierra He solucionado el problema No pasa nada Trampeos minecraft Trampeos minecraftianos Aún no Madre mía Está alto eh Vale Aquí sí No Pero si estaba apretando el maldito botón ¿Por qué te has caído? No me lo creo tío Estaba apretando el botón Y va y se cae igual Ya lo tengo aquí Que bien me vendría ahora toque de seda Diamantes Diamantes Cogeremos el oro también Porque puedo hacer una varita de oro No sé si es mejor o peor No tengo ni maldita idea Pero la cuestión es que La podemos hacer Y la haremos Aquí estamos Lo que tengo que hacer Así es verdad Necesitamos ir a cuevas ahora Necesitamos ir a malditas cuevas ¿Hay una? Sí Sí por Dios Hay una Vale lo que vamos a hacer Va a ser Wait points Y casita no No elimines casita Por Dios No elimines casita Que te he visto venir Que te he visto venir Y la liamos Necesitaría dos diamantes más Y me hago ya el maldito pico ¿Tú quién eres tío? Madre mía Me ha soltado un hueso Me ha soltado su fémur ahí Tío 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 Y recogeremos Como ya tengo hueco El ámbar Thumbcraft Me gusta porque me ponga De qué mods son las cosas Me encanta En este momento estamos casi rozando los 800 suscriptores Yo cuando empecé ni siquiera me imaginaba que llegaría a 100 Pero es cierto Puede ser que tengas muchos suscriptores Pero siempre varía la reproducción de vídeos O sea Si os fijáis Bueno por ejemplo Vegetta tiene Creo que eran 10 millones de suscriptores O si no casi Los debe estar rozando O a lo mejor ya los ha pasado Pero normalmente Visitas tiene medio millón Así que Si nos ponemos a comparar No Hostia Hostia Si el fin es ese Madre mía Pero ¿De dónde salen estos tío? Ahí tiene que haber un spawn o algo Me crea backups El mismo servidor Y eso Me encanta La verdad Míralo Hostia Este me tira cosas Es un Yurika What the fuck Mira este que mala hostia tiene Parece un Stormtrooper Un fucking Stormtrooper Mierda Odio los escalitos Hostia Uf 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 Creo que Debo esconder Creo que me debo esconder Porque veo mi muerte cercana Mi muerte cercana Y lo que vamos a hacer Chicos y chicas Vamos a despedir este episodio Y aquí Porque llevamos 30 minutitos Tengo que grabar Seguramente grabé otro Ahora mismo Así ya lo tengo hecho Y lo tendría subido Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Si queréis más Like, comentar Suscribiros al canal ¿Qué más? Siempre me dejo algo No sé Un enorme beso Y nos vemos En la próxima Como no ¿Qué más? Gracias por ver el video